La Policía de Investigaciones de San Fernando realizó un operativo deteniendo a ocho personas por el delito de microtráfico. Un nuevo golpe al microtráfico de drogas realizó la Policía de Investigaciones de San Fernando en el sector oriente de la ciudad. El operativo policial se realizó en una populosa población del sector oriente, con allanamientos en diferentes viviendas de una conocida familia del lugar. La Policía de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía Local, a cargo del fiscal señor Bogadilla, se logró obtener una orden de registro de los tres inmuebles, los cuales estaban ya ubicados, identificados como los lugares donde se conservaba y se comercializaba droga. Los efectivos policiales, gracias a un trabajo de inteligencia y a la ayuda del ejemplar canino antidrogas, llamada Coca, perteneciente a la Unidad de San Fernando, logró la detección de marihuana elaborada chilena y paraguaya, además de gran cantidad de papelillos con el alucinógeno, lista para ser comercializada. Hay que destacar la gran participación que tuvo nuestro guía canino, con su perra Coca, que se llama, que logró prácticamente, juntamente con los funcionarios, la detección de la mayoría de la droga. Con este operativo, se logró la detención de ocho personas que comercializaban el alucinógeno. Por orden del fiscal de turno, solo una de estas fue formalizada, por infracción a la ley 20.000, además de la incautación de cerca de 800 gramos de marihuana, dinero y elemento con que se elaboraba la droga. Como les dije anteriormente, la idea es proseguir con esta diligencia con el fin de eliminar el fragero de la droga de esta comuna. ¡Gracias!